Y recibe como amor si fuera fiesta de Guantaná No sientas que se estuve a asomar del consuelo en la vida a ver a él Hoy puede ser un gran día, tú no lo verás Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ven, tíganos al sol Y todo si fijas los placeres, si no eres derrochador Si la rutina te apasta, mi vida, me apasta de medio, querida Hoy puede ser un gran día, date la oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes de escapar Que todo tu alma te rodea, lo han puesto para ti No te vienes de la verdad y siéntate al vestir Pelea por lo que quieres y no desesperes, si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también Hoy puede ser un gran día Let´s